aquí con con todas las jovencitas como se llama la jovencita embarazada que la asesinó Marlon Martínez y todas las demás, niñas, niños y adolescentes, hay que protegerlos de los adultos esto no puede seguir así, hay que tomar conciencia y los padres son los responsables los urbanos a ustedes no le van a educar ni a crear sus hijos, los profesionales los profesores de la escuela no le van a educar a sus hijos buenas noches buenas noches si, un placer amado, como estas como te sientes, muy bien gracias a Dios cuando termine, cuando hay una pausa yo quiero conversar contigo si, como no yo creo muy bien, yo creo que se le hace un trabajo muy muy flaco se le hace un trabajo muy débil a esta sociedad cuando nosotros permitimos que en la infancia la niñez sea vulnerada lamentablemente estamos en un país en que nuestras leyes nuestros códigos no se respetan y por eso es que aspiramos a tener en República Dominicana un sistema un sistema mejor por eso es que nosotros aspiramos a tener en nuestro país un poder judicial verdaderamente independiente o si no que dentro de su dependencia del poder ejecutivo porque el Consejo Nacional de la Magistratura lo conforman políticos y son los políticos los que nombran a los jueces de la Suprema que son los encargados de nombrar a los demás jueces por concurso del país aspirar a tener un poder judicial que no actúe por presiones mediáticas por presión social y que no considere que nadie está por encima del imperio de la ley por eso nosotros aspiramos a que en un futuro hechos como este no se repita porque por más que usted vea y lo vea como algo venial como algo sin importancia y que no hace daño las niñas y los niños que aparecen en este video no saben lo que están haciendo y la ley consagra de protección al sistema de niños ni adolescente ante todo su protección ante todo su cuidado incluso por el encima de los intereses de sus padres de sus de las personas que lo tienen bajo su custodia o a su responsabilidad de sus tutores con el permiso de ustedes y por eso aspiramos a tener un país donde los poderes judiciales el poder ejecutivo el poder legislativo sean realmente independientes desde el punto de vista presupuestario y al margen de las decisiones políticas para que el país camine como debiera porque hemos pasado por por periodos de oscuridad que cada cierto tiempo una mafia política se apodera de él y que esa misma mafia política instistaba en el poder le hace daño a una nación para su desarrollo para la sana convivencia de los individuos en sociedad pero sobre todo para el desarrollo institucional social económico cultural religioso en todo el orden por eso república dominicana no ha dejado de ser una aldea hemos tenido esa característica siempre porque no sabemos escuchar no sabemos respetar la ley bajo el imperio de la ley nadie quiere actuar y todo el mundo quiere estar por encima y violentándola ojalá ojalá que en algún momento nosotros los dominicanos entendamos que nadie está por encima de la ley que se acabe cuando un policía pare una persona porque está violentando una ley o un agente del intran que se acabe tú sabes quién soy yo tú sabes quién es mi papá yo hago que te cancelen para que algún día sin importar quién sea los ciudadanos y ciudadanas que llegan a una posición sepan que son servidores y que no van a servirse y que ser servidor público es estar supeditado al escrutinio al cuestionamiento de la sociedad que lo pone ahí por eso yo he sido muy partidario de la introducción en la constitución como figura del referendo revocatorio y del plebiscito para nosotros tener una sociedad más desarrollada y para consultar la sociedad por ejemplo aunque ahora la Cámara de Diputados lleva pues a la discusión el nuevo código penal con el asunto del aborto y sus tres causales eso debió pasar hace tiempo una ley que es contradictoria y que versa sobre un mismo asunto pero que tiene ideas encontradas lo podemos resolver a través de esa figura como yo le he dicho y lo establece la misma constitución del 2010 dio la salida ahí en ese momento y nosotros debiésemos tener ese instrumento sagrado dentro de la ley ¿cuál es? ah bueno nosotros consultamos vamos a llamar a la población ¿usted está de acuerdo con que se apruebe el aborto con las tres causales y que se permita bajo esas tres condiciones si es producto de un aborto si la criatura viene con una deformidad y si está en peligro la vida de la madre la violación me refiero en primero si la madre fue violada eso es lo que está en discusión eso se había dilatado precisamente por eso por la iglesia por la cuestión de la hipocresía porque aquí los políticos actúan con la voluntad populista para que no le vulneren la capacidad de votar por ellos buenas noches buenas noches ¿qué está Álvaro? ¿cómo está? dígame usted ¿qué está Álvaro? esta sociedad da pena mis hermanos yo viendo ahí un canal como alaban a ese Jesucristo que se suscitó a estos pandilleros delincuentes eso da pena pero pudieran pudieran coger a las hijas de ellos y ponerla bailar y así y hacer esto en la calle a ver ¿por qué no ponen las hijas de ellos? de acuerdo después de la pausa yo voy a gracias por su llamada después de la pausa yo voy a preguntar eso que qué le parece la puesta en libertad de don Miguel el que estaba acusado de violar los artículos como ya había dicho 26 y el la sanción porque veo que las publicaciones que han puesto el 411 el 411 de la ley 136 guión 03 lo que establece la sanción para la violación de esos derechos consagrados ahí en el artículo 26 si es un niño sometido a una situación de peligro a video que tengan que ver con pornografía si se vulnera su integridad física mental psicológica todo esto entonces como ustedes escucharon ya a Félix Porte su abogado pues se le puso simplemente presentación periódica lo que dijo su abogado y su manager Jordano Landrón que estuvieron en el palacio de justicia ustedes vieron ya presentamos las imágenes ahí que nos enviaron de manera exclusiva y la que yo decía la otra la esta la Mami Jordan que aparece con un video de manera inadecuada que fue el video que yo le enseñé que le tapé a ustedes un poquito las palabras que ella profería inadecuadas para mi público pues ya ustedes ven